El mar de Alborán Flanqueado por una curva montañosa conocida como el Arco de Gibraltar, el mar de Alborán es uno de los puntos más importantes en biodiversidad del Mediterráneo. Lugar de transición entre las ecologías de dos mares, el conjunto de sus corrientes da lugar a una gran riqueza faunística muy específica de la zona, que desde la antigüedad atrajo al ser humano a poblar sus costas. El mar de Alborán es el hábitat natural de numerosos grupos animales y vegetales, pero también el refugio de otras especies que en la actualidad se encuentran amenazadas. Partiendo de la colaboración España-Marruecos y mediante fondos europeos, el proyecto Postefex Alborán se centra en el seguimiento y recuperación de estas especies marinas en peligro. Nuestras acciones en Postefex son el seguimiento de especies amenazadas, en concreto las especies que están catalogadas tanto en el catálogo español como en el andaluz de especies protegidas. En concreto están la lapa ferruginia, paterla ferruginia, el coral anaranjado, astroides calicularis, la caracola, carronia lampas, el vermétido, es un caracol colonial que se llama adendropoma apetrium, y el anacra, pinanobilis, que es un bivalvo de gran tamaño. Con todavía abundante concentración en el mar de Alborán, encontramos el astroides calicularis. En concreto en Analucía tiene cuatro zonas principales, vive sobre todo en los acantilados de mar o cerro bordo, en el paraje natural, tiene unas paredes y unas poblaciones muy importantes. En toda la zona del Estrecho también tiene poblaciones importantes, ahí ya también en rocas sueltas lejos de costa. Y tiene presencia también, aunque más limitada, en la costa de Almería, sobre todo en Cabo de Gata. Y en la isla del Borrán también está presente en entradas de cuevas y pasadijas. Una especie muy sensible a la alteración de su hábitat, cuyas poblaciones han ido disminuyendo en las últimas décadas debido a la construcción masiva de obras litorales, al buceo intensivo en determinadas zonas y a la contaminación de las aguas superficiales. La astroides calicularis está incluida en el catálogo español y andaluz de especies amenazadas en la categoría de vulnerable. Realmente es una especie que debemos proteger porque es muy vulnerable a cualquier impacto. Vive, como comentaba antes, muy cerca de la orilla y cualquier obra litoral le puede afectar. Una obra de algún puerto, cualquier espigón, la dinámica litoral, le puede afectar la turbidez, una especie muy sensible y buena indicadora de aguas en buen estado de conservación. De hecho, el coral anaranjado es considerado un indicador preciso del cambio climático. Aunque una de sus funciones principales es ser cobijo de otros invertebrados. El coral anaranjado astroides calicularis es una de las estrellas dentro de los invertebrados marinos del mar de Alborrán. Es un auténtico coral, tiene esqueleto calcáreo y muy llamativo el pólipo. Los pólipos son de color naranja muy intenso. Suelen vivir, además, en paredes verticales y las recubren casi desde la superficie hasta unos 20 o más metros de profundidad, recubriendo casi, en algunas zonas, casi la totalidad de la superficie rocosa. El seguimiento que hacemos con esta especie es, precisamente, de estas paredes. Se toman una serie de fotografías de las colonias para ver la cobertura, el porcentaje que recubren de estas paredes. Y luego también recogemos las colonias que caen al fondo, tanto antes del verano como después, para saber qué impacto reciben estas colonias y ver si eso se produce de forma natural por los temporales o tengan un porcentaje de ocurrencia mayor por presencia de los vociadores. Pues tenemos varias localidades y varias fechas de seguimiento para poder ver esa evolución en las colonias. Para las fotografías ponemos unas cuadrículas de 50 por 50 y hacemos unas fotos a lo largo de un transecto de 30 metros. Ponemos una cinta métrica en el fondo y cada 3 metros hacemos una fotografía que luego hacemos, con un tratamiento informático, pues el cálculo de la cobertura de la pared que representa el coral anaranjado. Todos estos pasos van a permitir profundizar en el conocimiento del estado actual y en la conservación de una de las poblaciones más importantes a nivel global y sin duda la más destacada del Mediterráneo. Gracias. 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 Gracias.